¡Ho, ho, ho! Bienvenidos a un nuevo video. La Navidad se llama la época más maravillosa del año. Muchas personas de hecho la esperan con ansias, pero ¿sabías que también tiene un lado oscuro? De hecho, la historia de la Navidad está llena de criaturas aterradoras y en algunos países también tienen tradiciones extrañas. Hoy vamos a mostrarte las 10 cosas más aterradoras que sucedieron durante la Navidad. 10. Comencemos con el Grinch, un personaje ficticio presentado por primera vez por el Dr. Zeus. El Grinch es conocido por robar regalos de Navidad de las casas a las personas. Aunque es un personaje ficticio, algunos también lo han capturado en cámara en la vida real. Imagina esto. Vas a una gasolinera a buscar comida o bebida rápida y ves a un Grinch de la vida real planeando robar la tienda. ¿Qué harías si vieras esto? ¿Irte? Como puedes ver, no se puede confiar en el Grinch mientras caminas por la tienda. ¿Qué habrían estado pensando los empleados detrás del mostrador? Cuando el Grinch sale de nuevo, lo atrapan robando algunas cosas. 9. Grilla es conocida en el folclor islandés como la bruja de Navidad que vive en las montañas islandesas. Mientras que la mayor parte del oeste disfruta de las historias sobre Santa Claus recompensando a los niños buenos con regalos, los niños traviesos en el norte de Islandia tienen que responder a Grilla. La leyenda escrita de Grilla se originó en el siglo XIII y durante la Navidad ella baja de las montañas para poner a los niños en un saco y llevarlos a su casa. Grilla, que es descrita como un ogro, tiene una apariencia temible, una cola con cuernos y tiene una familia que se ve igual de espeluznante y con la que vive. Número 8. ¿Alguna vez has oído hablar del hombre de pan de jengibre? Es una galleta de forma de hombre y es muy popular durante la Navidad. Se cree que Isabel, la primera de Inglaterra, fue la primera persona que hizo estas galletas. Desde entonces ha sido un alimento popular durante la Navidad en varios países. Pero también hay personas que afirman haber visto al hombre de pan de jengibre cobrar vida. Una madre de dos niños había horneado galletas y cuando fueron a mirar el niño se sorprendió porque el hombre de pan de jengibre comenzó a moverse. Después de presenciar este momento, el niño probablemente nunca se atrevió a comer esta galleta nuevamente. ¿También te hubieras asustado si hubieras visto al hombre de pan de jengibre cobrar vida? Házmelo saber en los comentarios. Número 7. ¿Eres alguien que siempre consigue ropa nueva en lugar de juguetes para Navidad? Entonces eso probablemente te salvó la vida. Si viviste en Islandia y miraste por la ventana durante la Navidad, es posible que hayas mirado a los ojos de un gato alienígena que es más grande que la mayoría de las casas. Esto se debe a que el Yolaco Turing, también conocido como el gato Yule, se asoma a través de las ventanas para ver lo que cada niño ha recibido. Si el niño ha sido bueno, ha terminado sus tareas y ha recibido ropa nueva como recompensa, el gato sigue adelante. Si no obtuviste ropa nueva de Santa Claus, entonces el gato te perseguirá hasta que te atrape y luego te comerá. ¿Extraño, no crees? Número 6. ¿Santa, eres tú? Puede ser una de las últimas palabras que digas. En el siguiente video, alguien ve una figura de cunclillas junto a su árbol de Navidad pareciéndose a Santa Claus, pero debería haber tenido más cuidado porque la figura junto al árbol de Navidad no era el amado Santa Claus. Como puede ver, la figura del atuendo de Santa Claus se da vuelta y tiene una máscara espeluznante. Tenía la cara que probablemente te perseguirá cada vez que te vayas a dormir. La verdad es que la Navidad no solo se asocia con la bondad y los regalos, sino también con demonios y criaturas aterradoras. Así que ten cuidado con los embaucadores y las personas que se disfrazan de Santa Claus. ¿Cómo reaccionarías si vieras a un Santa Claus tan aterrador sentado junto a tu árbol de Navidad? ¿Huirías? Número 5. Frau Perchta es una bruja demoníaca de Navidad que se representa en el lado oscuro de la Navidad. La historia de Frau Perchta proviene del folclore alpino incluyendo Baviera, Alemania y Austria. Esta bruja navideña generalmente se dirige a niños perezosos o desobedientes, por lo que si ha sido bueno este año no debes preocuparte. Frau Perchta es descrita como una anciana con secreción nasal cubierta de verrugas. En su espalda suele llevar una canasta llena de niños gritando. Durante la Navidad va a las casas y se lleva a los niños que no se han portado bien. Sin embargo, esta bruja navideña va mucho más allá que otros personajes navideños espeluznantes. De hecho, Frau Perchta abre los vientres de los niños traviesos y a veces los pisotea. Sin embargo, puedes ahorrarte un encuentro con esta bruja navideña si preparas gachas para ellas. Número 4. Todo es diversión y juegos para lanzar bolas de nieve y usar cosas para ser un muñeco de nieve. ¿Pero qué pasa si el muñeco de nieve de repente comienza a moverse? Como podemos ver en este video, una mujer pasa junto a un muñeco de nieve que de repente le lanza una bola de nieve. Podría ser bastante aterrador si esto te sucede porque la persona que probablemente se vistió como muñeco de nieve está lista para asustar entonces a la gente. ¿Qué harías si estás caminando por la calle en silencio y ocupado por tu teléfono y sientes que alguien de repente te lanza una bola de nieve cuando no ves a nadie cerca? ¿Y crees que este es un muñeco de nieve que ha cobrado vida o alguien que se ha disfrazado de muñeco de nieve? Házmelo saber en los comentarios. 3. Conoce a Kalinkansaros, un duende malvado que siembra puro terror en los corazones tanto de niños como de adultos a medida que se acercan los 12 días de Navidad. Kalinkansaros existe en el folclor del sudeste de Europa y Anatolia y es conocido en países como Grecia, Turquía, Serbia, Bulgaria, Albania y Chipre. Técnicamente aparece solo en aquellos días en la víspera de Navidad y la fiesta entre la Epifanía. Pero te estarás preguntando cómo asusta a personas de todas las edades. Te lo diré porque no hay un solo duende, sino que hay un montón de ellos que viven bajo tierra. Tienen patas de caballo, cabezas demoníacas y dientes y garras afilados. Debido a que en su mayoría viven bajo tierra, son completamente ciegos. Así que cuando salen se arrastran por cada agujero de tu casa como una chimenea y hacen bromas malvadas. Si eres travieso, como infiel a tu pareja, te encontrarán y saltarán sobre tu espalda y te arañarán y atormentarán. Como la mayoría de estos horribles mitos navideños, hay una manera de evitar estos monstruos navideños. Si quemas un zapato en la chimenea o pones un colador frente a la puerta, no entrarán en tu casa. Número 2 Todo esto habla de mitos y monstruos. ¿Pero sabías que también hay personas que pueden ser monstruos? John Barton fue un hombre que hizo algo terrible durante la Navidad el 18 de diciembre de 2006. Un padre, una madre y dos hijas estaban llenando combustible en la tienda de conveniencia cuando un hombre vestido de Santa Claus también se detuvo para llenar. Sin embargo, no estaba en un trineo. Tenía una motocicleta y un sidecar que llevaba a Rudolf de Red Nosed Reindern. Para sorpresa de los padres, atrajo a una de las niñas con un juguete de peluche y se fue con ella. Lo que siguió fue una persecución a alta velocidad en la cual el padre siguió al falso Santa y finalmente lo detuvo. Más tarde resultó que John era un hombre de 55 años que había estado disfrazado de Santa Claus y dando paseos con niños en su motocicleta durante semanas. Bastante espeluznante si me preguntas y esta es una buena lección para todos, que nunca deberías ir con un extraño. Número 1 Ningún monstruo navideño del que hemos hablado es tan famoso como Nex Ruprecht o Krampus. Este monstruo navideño proviene de folclore de las regiones alpinas y es el ayudante de San Nicolás. Países como Austria, Hungría, Croacia, República Checa, Italia y Alemania saben quién es. En el siguiente video vemos un aterrador animatrónico de Krampus que fue parte de una oscura navidad ambientada en una convención en algún lugar de Estados Unidos. La historia de este monstruo navideño dice que cada diciembre solo los niños buenos reciben regalos. Los niños que han sido traviesos se convierten en estofado y se los come. Además, Krampus, que por cierto parece mitad hombre mitad cabra, perseguirá activamente a los niños para asustarlos. ¿Alguna vez te has encontrado con un monstruo navideño o has experimentado algo más aterrador durante la navidad? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.